¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La hora de las confesiones ha llegado. Y es que luego de que Lali Espósito y Lola Índigo desmintieran los rumores de romance entre ellas tras ser vistas de lo más cariñosas en una fiesta reich, la Argentina reconoció haber besado a una rubia. Por eso hoy te presentamos, Lali Espósito decepciona fans al decir la verdad de su beso con Lola Índigo. A pesar de que Lali Espósito y Lola Índigo han desmentido en varias ocasiones tener algo más que una amistad, los fans quedan confundidos cuando alguna lanza una canción haciendo referencia a su rumoreado romance. Sin embargo, en una nueva entrevista, la Argentina dio a conocer la verdad de unas supuestas fotos donde fue vista besando a una misteriosa rubia, quien fue confundida con la española. Voy a contar algo. Es verdad que yo me estuve besando con una rubia, pero no es Lola Índigo. Dijo entre risas Lali. Es verdad que yo me estuve besando con una rubia, pero no es Lola Índigo. Para luego reconocer que no tendría problemas en besar a la española. Sin embargo, la chica que besó no era Lola. No es Lola. Estoy rompiendo el corazón a mucha gente, de aseguro. Pero no me besé nunca con Lola Índigo. La amo. Le daría un beso también, pero no es Lola la rubia. Es otra. Confesó Lali algo apenada. No es Lola. Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente, seguro. Pero no, no. No me besé nunca con Lola Índigo. La amo. Le daría un beso también. Por otro lado, fue en otra entrevista donde Espósito aclaró que su tema N5, la cual hizo que todo el mundo enloqueciera con su supuesto romance, fue escrito para que ambas colaboraran. Sin embargo, debido al trabajo de Lola, esto no pudo ser posible y terminó lanzando el tema en solitario. Es una canción hecha para hacer con Lola. Yo la hago porque estaba en Madrid y veníamos de una semana que estaban diciendo de que todo, que si se besaron o no se besaron. Entonces voy al estudio y digo, quiero hablar de esto. Por eso yo digo esa frase, ya le dimos la portada, ahora dame de comer. Entonces yo le escribo para ella. Por eso tiene ese tinte español. Ella en ese momento también estaba con lanzamientos y cosas, entonces no pudimos coincidir. Pero yo quería sacar la canción igual. Así que lo saqué y ahora ella me respondió en una canción. Igual yo no siento que me respondió a mí, te lo juro. Detalló Lali. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.